Música 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 Y a la casada Música Ponte ni te olvides de la malwa sholay Dice moh y pero no choye Dice moh y pero no choye Shanto shanto! Todos los de zapatos de la palma s'arriba Si yo canto! Otro mal te�! Si yo canto! Otro mal te�! y no ah 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 Música 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 Voy, 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 voy ¡Hey, hey, 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 hey Yo nunca te podré olvidar Se lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Te pagas como un verdadero Ahora que estás tú como estás Si me tienes feliz Porque yo algo es de ti Tú eres el propio bendito Y aquí conmigo A mí no hay nada que te guste todo Esto es Zamba Total Fuerte el aplauso para Zamba esta noche Qué lindo, qué lindo, qué lindo Queremos ver las manitos arriba de todo el mundo ¿Están todos listos para seguir la fiesta? Esta es la alegría del carnaval Esto es Zamba Total ¡Arriba! 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 ¡Arriba con el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba con el mundo! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!